Un, dos, tres, estamos ready. Parejas, padres, amigos, nos pasamos muchísimo tiempo con ellos, pero realmente, ¿cuántos los conocemos? Hemos salido a la calle para poner a prueba a la gente. ¿Cómo se llaman sus padres? Perdón. Silvia, ¿cuánto crees que conoces a tus padres? Un ocho. Vuestros cumpleaños, ¿cuál es su cumpleaños? El 19 de agosto. 26 de mayo. A ver, pero no una cosa, esto no es así, ¿eh? ¿Cuándo? 24. No. ¿Cuándo cumplen años? Mi padre el 24 de marzo y mi madre el 13 de octubre. ¿Cuántos años? 51, mi madre, o sea, mi padre. Mi padre el próximo 24 de marzo, 52 va a cumplir. ¿Y mi padre? No, eso tu padre has dicho, ¿no? No, o sea, mi madre va a cumplir el próximo 13 de octubre 51, 100%. ¿Y tu padre? Mi padre 54. O algo así, ¿no? Dios, no sé, creo que sí, me estoy rayando, pero sí. ¿Pero usted quién es de todo? ¿Cuál es el viaje de sus sueños? Yo creo que volver a Maldivas, que es donde se fueron de viaje la luna de miel y siempre hablan como que les encantó. Pues vamos a llamar a quién quieres, ¿a tu padre o a tu madre? A mi madre, porque mi padre va a estar ocupado. ¿Qué edad nos ha dicho que tenemos? He dicho 52 y de repente estaba tú, papi, no sé qué, pero porque yo qué sé. ¿Qué edades tenéis? 52 y 46. Pues Maldivas, digo yo. ¿Cómo se conocieron tus padres? No lo sé muy bien, la verdad. Creo que de fiesta, de una discoteca, me parece. ¿El viaje de sus sueños? No lo sé. Es que es para reflexionar, ¿eh? ¿Cómo os conocisteis tu mujer y tú? Pues la discoteca. ¿Cuál es el viaje de tus sueños? Me gustaría ir a Estados Unidos. Estados Unidos, vale. Pues que se lo apunte tu hija, para cuando ahorre. Fabia, Piluki, ¿sois pareja? Sí. ¿Estáis preparadas para el test a ver si os conocéis realmente? Sí. ¿En qué lado de la cama prefiere dormir Javier? Ni idea. También ni idea. ¿Y tienes preferencia? Sí, la parte derecha. La derecha, Javier, macho. Vamos a estar un poco más atentos. ¿Cómo se llaman sus padres? Pilar y Ángel. Ana y... Once meses. Esta chavala está tarada del culo. No, es que no me extraña. No sé. No sé cómo. Fernando. Fernando. Fernando, ¿cómo vea el vídeo? Vuestras tallas de zapatos. La 39. ¿Y la suya? Tú usas un 9. ¿Le han operado alguna vez de algo a ella? A ti, no. Preguntas todo, ¿eh? No, no, no. ¿Alergias? No, que sepamos, no. Ella tampoco. Mentira. Al gato, a los gatos. Pero si tú sabes cómo se pone con los gatos. Tú lo sabes. Oh, no, 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 no. Bueno, sí. Pues gracias, chicos. Gracias. Gracias.